Muy buenos días para todos y todas. Estamos muy contentos en el día de hoy porque hemos culminado un año académico y estamos empezando otro con muy buenas noticias. Una de las noticias muy, muy, muy buenas es que dentro del convenio que tenemos con la Alianza Colombo-Francesa, tenemos un grupo de profesoras y no solamente a su coordinadora académica, sino también al director de la Alianza Colombo-Francesa para presentarnos el nuevo proyecto que tenemos de El Francés en los grados primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Para ello, pues a mí me gustaría conocer la impresión y sobre todo la motivación que nos puede dar Loran como director de la Alianza Colombo-Francesa. Muchas gracias Jaime. Muy buenos días a todos. Hoy es un gran día porque realmente es un poquito la culminación de seis años de buen entendimiento con el Colegio San Luis, de cooperación, de coordinación con la Oficina de Relaciones Internacionales y realmente estamos logrando pues el principio de un proyecto que es que el Colegio San Luis pues pueda manejar tres idiomas en la ciudad de Manizales. Bueno, pues aquí tenemos principalmente las profesoras que van a hacer realidad este proyecto, este convenio, cada una se va a ocupar de un grupo y estamos realmente contentos de poder tener el francés en el colegio no sólo como un valor agregado sino para la promoción del prelingüismo y de las diferentes culturas y la diversidad cultural que es nuestra misión y la misión de la Alianza Colombo-Francesa. Buenos días, me llamo Helene, soy francesa, estoy a cargo de dos grupos de primero y estoy muy contenta de trabajar con ustedes. Buenos días, mi nombre es Marta Liliana Valencia y estoy a cargo de los cuatro grupos de segundo. Buenos días, mi nombre es Ana Granados y estoy a cargo de todos los grupos de quinto. Hola a todos, mi nombre es Connie, estoy a cargo de los grupos tercero y dos primeros. Buenos días, me llamo Janet Orozco y estoy a cargo de los grupos cuarto. Como ustedes acaban de ver, tenemos un magnífico grupo de la Alianza Colombo-Francesa. Lo único que esperamos de cada uno de ustedes es que durante este año académico presten toda la atención a esta actividad y sobre todo sean los estudiantes que han pretendido ser desde siempre, caballeros y damas Gonzaga. Muchas gracias y un feliz día. Desde la Dirección Administrativa y Financiera me permito darles un cordial saludo de bienvenida a esta su casa de estudios. Quiero contarles que durante estas vacaciones el personal de apoyo educativo y todo el equipo administrativo trabajó con amor y entrega para que ustedes encontraran su casa en excelentes condiciones. Se realizaron trabajos generales de mantenimiento, adecuación y embellecimiento, tanto de las aulas de clase como de los escenarios deportivos y demás áreas visitadas por ustedes. Mencionaré algunos de ellos. Reconstrucción de las huellas en cemento que comunican al preuniversitario y el infantil. Desmanche de pisos, pinturas en general del coliseo, salones, pasillos, salas de profesores, biblioteca central, baños, entre otros. Reconstrucción del vivero y clasificación de las plantas. Adecuación interna de la cafetería. En cada uno de los salones ubicaremos basureros nuevos para dar un manejo adecuado a las basuras. Mantenimiento general de los equipos de cómputo y licenciamiento de los mismos. Adicionalmente, se están realizando en Villagón Saga las labores de mantenimiento. Los invito entonces para que de una manera responsable y coherente hagamos uso adecuado de las instalaciones y recursos que pone el colegio a su disposición. Les deseo éxitos en nuestro nuevo año escolar y muchas bendiciones para que sus metas y propósitos se cumplen. Buenos días, nos encontramos aquí con nuestra estudiante María Camila del Grado IX, quien en los próximos días viajará a la ciudad de Sao Paulo, Brasil, puesto que ganó una beca en el Colegio Sao Luis. Bueno, María Camila, cuéntanos cómo te diste cuenta de esta beca y qué has hecho, cuáles han sido tus preparativos para el viaje. Bueno, yo me enteré de esta beca por medio de la circular que fue enviada. Mandé un permiso a mis padres, un escrito con las intenciones mías de este viaje y una prueba psicológica para ver si tenía una buena adaptación. Y me la gané y estoy muy orgullosa de mí. Qué bueno. Y cuéntanos, ¿cuáles son tus expectativas? ¿Qué esperas de la beca del viaje? Bueno, pues mis expectativas es crecer como una persona, aprender diferentes culturas a la mía y no, nada, tener mucha diversidad. ¿Y con quién vas a estar allá? ¿Con quién vas a vivir? Bueno, pues la familia con la que me va a recibir ya está contactándose conmigo y están muy felices de que yo vaya a ir. ¿Y qué mensaje puedes dejarle a tus compañeros del colegio, a los profesores, a todo el personal de acá? Yo les quiero decir que si tienen la oportunidad de presentarse para esta beca, lo hagan, que yo sé que no se van a defraudar. Bueno, te deseamos muchos éxitos, que la pases muy bien, disfrutes harto y aprendas demasiado. Muchas gracias. Para este año queremos responder a las necesidades de un entorno, al fortalecimiento de una responsabilidad social y ecológica que beneficia tanto a nuestra institución como a las personas que nos rodean. Nuestro propósito será promover la formación de una cultura ambiental en el colegio con el proyecto ambiental Gonzaga Prago y el grupo de gestión ambiental liderado por los docentes desde gestión humana. queremos invitarte para que te unas a nuestras campañas y hagas parte activa de cada una de ellas, por tu bienestar, el de los demás y por la protección del mundo. Infórmate con la profesora Claudia Tavares en el preuniversitario. Este Bogotá, vamos a ver lo que el Colegio de San Antonio Sánchez, que realizó el concurso de tradiciones literales, nos mandaba la edición de los libros con los ganadores de los tradiciones literales, por el Colegio Cuervo, María Paula Sánchez Marín, es un reconocimiento muy bello, ya tiene un libro que es de publicación nacional y tiene un registro de ISPN que significa que ya es un estilo reconocido en el país. Y en segundo lugar, también ganador de este premio a nivel nacional, David Capdona Praga, que fue el primer puesto en género de Paula. Estos todos son nuestros talentos y ganadores reconocidos en el nivel nacional. Ganadores y las autoridades de los demás, que fueron realizadas a nivel regional. Los estudiantes que vamos a mencionar a continuación, por haber participado y haber ocupado el primer puesto en las olimpiadas pragmáticas del Colegio de San Antonio Sánchez. Sexto, el sexto clave, Tatiana María Sánchez, ahora sí. De séptimo, Simón Pérez Sánchez, de octavo, el cuarto Echeverry, de noveno, Mariana Astorio, y el décimo, Nicolás Cuesta. Esto ha sido todo por hoy. Ahora puedes seguirnos en Facebook y Twitter. Hasta una próxima emisión.